Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias, Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? También, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo, esperando, ya disfrutando del fútbol, guardadito, pero disfrutando. Sí, 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 debe ser una de las pocas personas en el mundo, creo que habrá cinco o seis que todavía tienen coronavirus, Johnny, pero bueno, bien. Bien, bien, está bien, vos salís de la media, está perfecto en todo, y en todo tiene que ver también hasta con el coronavirus que te agarra todavía, está perfecto. Es lo que hay. Muy bien, muy bien, escuchame, dijiste tema amistoso, ya hubo amistoso, ya estoy subiendo algunos amistosos, se siguen dando, está bueno, la verdad que está bueno como para empezar a ver, a entender algunas cuestiones, principalmente, bueno, Boca jugó su amistoso, su primer amistoso de la era Martínez, vamos a estar tocando un poquitito, apenas eso, porque ya pasó hace días, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar, porque hoy toca video de Boca, tiene que ver con lo que vamos a hablar con jugadores que se pueden marchar y jugadores que se pueden venir. Porque acá todo tiene que ver con todo, Boca se sigue moviendo en el mercado de pases, Boca sigue buscando jugadores, Boca puede seguir vendiendo jugadores, Boca se puede seguir desprendiendo algunos jugadores, así que hay un montón de cuestiones para tocar en el día de hoy. Antes de meternos de lleno con todo ello, Johnny, agradecer a la gente del otro lado, que está siempre, que nos banca, que estamos creciendo, pero la verdad que muchísimo, estamos a nada de los 20.000 suscriptores, que era un objetivo que nos habíamos puesto con Johnny hace un mes atrás, así que estamos muy cerquita de conseguirlo, gracias a ustedes, así que suscríbanse a aquellos que todavía no lo están, ponganle me gusta al video, que es muy importante, y comenten, así sabemos qué piensan, qué les está pareciendo Boca, qué les pareció Boca en este primer amistoso, qué necesita Boca para lo que viene, bueno, lo que quieran ustedes, que es muy importante. Johnny, con esto nos metemos un poquito en jugadores que se pueden marchar, y una línea de qué te pareció el primer partido de Boca, que después yo también te voy a dar mi apreciación. Sí, un Boca que se vio por arriba la idea de Diego Martínez, obviamente es muy pronto para definir lo que va a ser justamente el ciclo de Martínez, principalmente el primer tiempo, por lo menos ver a los volantes llegar al área y pisar el área con bastante gente, y no que el 9 esté aislado, como venía sucediendo, después obviamente con el transcurrir de los minutos se fue apagando, el segundo tiempo me parece que quedó de más porque fue aburridísimo sin mostrar cosas interesantes, y en ese segundo tiempo jugadores que siguen demostrando que no están a la altura para vestir la camiseta de Boca, más allá de que ha sido un amistoso, siguen demostrando muchos jugadores que realmente están acabados en el sentido psicológico en Boca, más allá de un nuevo entrenador, saben de que la historia con el hincha ya está definida y es difícil cambiarla, y por eso me parece que Riquelme y compañía tienen que tomar nota como para hacer y terminar de hacer la limpieza que nosotros venimos señalando, y hasta que el propio Diego Martínez lo marcó a nivel interno, después veremos si se cumplen algunas salidas, como por ejemplo la de Darío Benedetto, un Benedetto que queda demostrado que es hasta el cuarto delantero hoy en día, por detrás de Cavani, Merentiel y el propio Langoni, que me parece que es el gran refuerzo de Boca en esta pretemporada, y que justamente Benedetto sabe la consideración que va a tener de Diego Martínez, que no es de las prioridades, y por eso está analizando algunos sondeos que le van a llegar, oferta de la Liga de México y también de los Estados Unidos, y el que pica en punta en los Estados Unidos para quedarse con Darío Benedetto es Los Ángeles Galaxy, que nuevamente lo quiere, que fue uno ofrecido justamente de la parte representante de Darío Benedetto, que lo están analizando y que presentarían una oferta justamente para llevarse a Darío Benedetto en este mercado de pases, en caso de llegar, Riquelme y compañía no pondrían trabas y dejarían que justamente Benedetto sea una de las salidas que tenga el plantel, como también Juan Ramírez, un Ramírez que sorprendió a mi gusto de que sea nuevamente titular con la camiseta de Boca, y que también es otro de los jugadores que de su ciclo en el club está terminado ya hace tiempo, y en el medio aparece el Juárez de México, que sabemos que tiene mucha trascendencia, Fazi, presidente de Talleres, también integrante de la comisión de Pachuca, y que también maneja ahí al Juárez, y que es uno de los jugadores que tiene en carpeta, así que veremos si acelera en los próximos días justamente para que Ramírez termine en la Liga de México, sabiendo esto mismo que recién señalaba, de que no va a ser prioridad, porque a los jugadores que tuvo Boca el fin de semana, falta que se les sumen, X Fernández, Cristian Medina, y también el refuerzo Zenón que está al caer, que los primeros están con la selección, y el otro falta que llegue más allá de que hay un avance en la negociación, así que veremos cuántas salidas se terminan dando en Boca, que son varios los jugadores que se pueden ir, como también te sumo otro, Javier García, un García que, por lo que a mí me dicen, están esperando lo que más puedan de Javier García, sabiendo que no tienen a Brey, porque García no va a ser el segundo arquero, sino que va a ser el tercer arquero, y por eso está analizando algunas ofertas, la semana pasada hubo algo de Independiente de Mendoza, ahora también en Mendoza, pero nos cruzamos a Hebrea, porque Godoy Cruz es el que también está interesado en Javier García, y en Boca no ven con malos ojos que pase a Godoy Cruz, ¿y por qué? Porque en Boca interesa a Allende, el jugador que también gusta, y gustó en su momento Independiente, en River, Allende es uno de los jugadores que tiene en carpeta Riquelme para este mercado de pases, una nueva alternativa para la ofensiva, para Diego Martínez, por eso, en caso de que llegue la oferta de Godoy Cruz por Javier García, intentarán meter en la negociación juntamente a Allende, para que le negocien a Boca la llegada del atacante, ya sea a préstamo o con la compra a un porcentaje, eso veremos con el correr de las negociaciones, pero en Boca ya saben que si viene Godoy Cruz por García, van a pedir a Allende. Y lo último, que esto sí sería una venta importante para Riquelme, no tanto para Diego Martínez, que es uno de los jugadores que tiene la consideración en esta pretemporada, que es Anselmino. Anselmino que va a ganar terreno a lo largo de esta pretemporada, es más, ya le ganó el lugar a Bruno Valdés, más allá de que no hacía falta hacer mucho para ganarle el lugar a Valdés, un Valdés que espera oferta para irse de Boca, de paso informamos, un Anselmino, que es un refuerzo justamente para Diego Martínez, que lo quiere usar y mucho en este semestre, y en el medio aparece la amenaza del Benfica de Portugal, que lo viene siguiendo, que está analizando presentar una oferta, y en Boca están en alerta, porque saben de la lesión de Marcos Rojo que se dio este fin de semana, de que Nicolás Valentini no lo va a tener en el arranque por estar en la selección argentina, y que después veremos si sigue Valentini porque tiene oferta de Europa, así que no quieren perder a Anselmino, pero saben de que el Benfica, si viene, va a venir fuerte con una oferta importante para llevárselo, así que están en alerta en Boca. Bueno, lo que contabas principalmente al comienzo, a partir de lo que fue el primer partido de Martínez, si viene comienzo de ciclo para el entrenador, me llama poderosamente la atención que en el arranque de algo tan importante para Martínez, porque es su carta de presentación, muestra el mediocampo que mostró. Es totalmente llamativo, porque hay algo que vos dijiste, no sé si usaste esta palabra, pero viste entender lo mismo, es algo como vencido, hay jugadores vencidos en Boca, en el que ya su carrera o su ciclo en el Gené se ha finalizado. Bueno, los que puso en la mitad de la cancha, justamente, para mí son jugadores que ya están vencidos dentro de Boca, que ya no hay paciencia, algunos más, otros menos, pero que no hay paciencia. El único que por ahí hoy, que para mi modo todavía es inentendible por qué sigue jugando en Boca y la preponderancia que tiene en Boca es Paul Fernández, sacá a Paul Fernández, porque hay algo que nosotros no vemos claramente de afuera y sí internamente existe, porque por algo le da la capitanía, es titular con todos los entrenadores. Después tanto Ramírez como Campuzano, verlos de entrada, en el arranque de algo, como decía, importante para Martínez, fue llamativo, muy llamativo. Y principalmente también cuando te bajan, o cuando te cuentan, que es una línea donde Martínez le va a dar gran lugar a los pibes, donde Martínez está enamorado de Saralegui, por ejemplo, y vos decís, ¿cómo? Está enamorado de Saralegui, pero el que comienza jugando es Ramírez. Es raro, ¿no? Está bien, alguno dirá, bueno, pero Saralegui juega en un lado y Ramírez el otro. Bueno, Paul Fernández se puede tener un costado izquierdo y Saralegui jugar como entró en el segundo tiempo, por ejemplo, o que están enloquecidos con Taborda y por eso no lo quieren dejar ir, ¿por qué no jugó Taborda y sí jugó Ramírez? Bueno, hay un montón de cuestiones que uno se pregunta, ¿por qué hay jugadores que siguen estando en Boca pese a los entrenadores que van cambiando? Es totalmente llamativo. Comparto con vos netamente que el gran refuerzo que tiene Boca es Langoni, veremos Langoni el tema de las lesiones, cómo lo tienen, pero si no hay Boca, creo que gana un refuerzo total para lo que es el 2024. El otro día con 20 minutos nada más demostró que es mucho más que todos los delanteros que tiene Boca hoy en día, que el propio Merentier que es goleador, que tiene otras características, que el propio Cavani que es una estrella mundial, bueno, ni que hablar de Benedetto que hace mucho tiempo está de vacaciones en Boca. Cerrando un poquito con lo del partido, nos queda mucho para hablar, pero lo vamos a hacer más adelante porque Boca aparte el fin de semana tiene otros vistosos, lo vamos a analizar también en base a eso y después tocaremos en cuanto a lo deportivo. Voy a sumar en el tema de negociaciones que están abiertas o por lo menos muchos ofrecidos en las últimas horas, yo ni a partir de jugadores que Boca está buscando o principalmente posiciones en donde Boca está buscando. Hay una posición que sí o sí Riquelme quiere traer un jugador importante, todavía no ha trascendido un nombre puntual, dicen que es una figura importante de afuera, pero en el mientras tanto van apareciendo jugadores que son ofrecidos, que es la generación de juego. El típico enganche que hoy se usa de otra manera, pero el típico enganche al fin lo que puede hacer Taborda, lo que ahora más o menos que con diferentes características quiere hacer Bouchaud de un volante con aparición al gol, de estar en ese rol. Bueno, aparecieron dos ofrecimientos. El primero que no fue aleatorio que haya hablado en el día de hoy es Emiliano Vecchio. A Vecchio horas antes de que hable lo habían ofrecido a Boca, en Boca es un jugador que gusta, Riquelme le encanta a Vecchio, el tema que claro, están analizando cómo está la parte física, así como le dieron de baja a Arturo Vidal, con Vecchio pasa algo similar, dicen bueno, queremos analizar cómo está la cuestión física y demás, nos encanta, si Vecchio tendría 28 años lo queremos ya en Boca, pero ahí van a hacer un cierto reparo. Lo cierto es que fue ofrecido, está siendo analizado y van a ver qué sucede. El otro día es que también acercaron a Boca y que también no es aleatorio que hace unas horas estuvo hablando nuevamente es Luciano Acosta. Luciano Acosta otra vez fue ofrecido a Boca, a Riquelme le gusta, hay algo que no termina de convencer que no sé qué, la verdad que no tengo la información que por qué no van a buscar a Acosta porque cada mercado de pases que hay, cada mercado de pases es que lo acercan a Luciano Acosta, bueno, hay algo que no termina de cerrarlo, cierto, es que fue ofrecido nuevamente y en Boca está siendo analizado porque insisto en esa posición tienen a uno. Y el otro que fue ofrecido también donde Boca me dijeron no sé si nos queremos meter en ese lío porque nos quieren meter ahí también a nosotros y queremos estar ajenos a los líos por lo menos por un tiempito que es por Campas. Campas hoy en día tiene un lío bárbaro entre Rosario Central y Gremio. Gremio anunció que tiene que volver a entrenarse en el club. El tema es que Gremio le vendió el 50% del pase a Rosario Central, por ende Rosario Central exige que Campas se presente a entrenar a Rosario Central. El tema es que Campas no arregló el contrato con Rosario Central. Bueno, hay un lío tremendo. En el medio de todo este quilombo, vamos a decirlo, lo ofrecieron a Boca. Boca y dijo la verdad que me gusta Campas pero en otras condiciones me gusta Campas. No en este lío, para líos ya tenemos demasiado con los nuestros, déjamelo ver. Si se arregla el tema entre Gremio, entre Rosario Central, entre el jugador, bueno, por ahí podemos tener un capítulo nosotros, dijo Boca. Lo cierto es que lo ofrecieron porque Boca está buscando extremos, pero no termina de convencer no Campas, sino todo el lío que hay alrededor de Campas. Así que veremos cómo se trata ese tema. Y por último, uno que sí, Boca tiene en carpeta y que puede entrar en la negociación por Taborda que es uno de los jugadores que nosotros dijimos que Estudiantes estaba muy interesado en él. Ya la semana pasada y ya hace 15 días atrás venimos sosteniendo que Estudiantes insiste por Taborda. Boca dijo, bueno, te doy a Taborda a préstamo pero me interesas a ir Romero. El Central, 24 años, lo quiere Boca. Boca está buscando centrales porque como yo ni lo contaba, Valdez seguramente si llega una oferta importante se va a ir. Así que Boca está buscando centrales pese a la llegada del EMA. Romero es el apuntado así que ahí puede haber una especie no le digo de trueque pero sí una negociación cruzada con Taborda y Romero entre Boca y Estudiantes. Así también veremos qué sucede con este tema. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias gente del otro lado. Suscríbanse, activen la campanita, ponganle me gusta, comenten que leemos absolutamente todo. Abrazo, y me voy a seguir un poco más.